Y ya por fin se llega este gran evento, cómicos ambulantes, el reencuentro y estoy con Coqui, el falladito. Ay, oye, gracias, gracias por la entrevista. La verdad nada, invitar a la gente para este sábado 9 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Maracaná. Ya saben, el público dice muy bien, me voy al Maracaná exactamente el sábado 9 de diciembre. ¿A quiénes voy a encontrar en este evento? Bueno, más de 10 cómicos, los verdaderos cómicos ambulantes, gracias a Juan Bojanís, el reencuentro de los cómicos. Así es, Juancito, qué bueno verte. Mamita, gracias por la entrevista. Escúchame, las personas que quieren verdaderamente reír y pasar un momento grato y recordar el buen momento de estos cómicos, la mayoría son de la televisión, son los únicos, Canal 5 Panamericana Televisión y Canal 2 Latina. Ellos son los cómicos, los verdaderos, ¿no? Aparte vamos a tener tres invitados especiales. Está Quique Suero, está Navito y está Dani. ¿Quiénes están? La Vivi. La Vivi. La Vivi, Cachay, Cholopiter, Edwin, Puchito, Cotito, Kelvin, el Falladito. Y el más guapo. Mondongo. Mondongo. Y Yoni Carpincho, que es la pareja de La Vivi. El Gabán Yoni Carpincho. Además, vos no tenés salsa dura. ¿Con quién? Con la fragua de Carlos Orozco. La fragua de Carlos Orozco. Una orquesta femenina que la está rompiendo. Tú sabes que yo soy especialista en orquetas femeninas. Yo mismo soy. Lo sabemos, Juancito, lo sabemos. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Candela Pura, Candela Pura. ¿Para quemar? ¿Para quemar? Para arañar, para aluñar, las gatitas de la cuna. No, nada. Este sábado 9 de diciembre en el Maracaná los esperamos. ¿Las entradas dónde, Juancito? En el ticket de Boni Metro y en el mismo Maracaná. Así que ya saben, precios populares. ¿Qué más? Nada más los esperamos, pues ya saben, a reírse. Ah, y también tenemos a nuestro gran amigo, Manolo Otero. ¡Lo máximo! ¡Ay, qué pasa! Ven, Manolo. ¡Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Manolo Otero! ¿Cómo no? Esa gran voz. ¡Te amo, Manolo! Así que nos ha prometido, hacernos un numerito especial. Una sorpresa para ese día. Un pedacito, un pedacito. Manolo Otero, yo soy. A ver, un pedacito. Un pedacito. Hola, amor mío. Hola, vuelvo a casa. ¡Manolo! ¡Te amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un hijo! Lo siento, pero hay que decirle al amigo que nadie sabe para quien trabaja. Me encanta el micro. Lo sabe. Muchas gracias, Juancito, Coqui. Ahí estaremos para apoyarte en el Maracaná. Me encanta tu voz, mi rey. Y todas las chicas van a estar ahí. Van a reír. La perdimos, la perdimos. Se van a enamorar. La cámara es mi, hermano. Y fonte pa' acá. Así que ya saben, este sábado 9, en el Maracaná, los ambulantes de la risa. Para reír, para gozar, para bailar, para todo. Y con... Hola. 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 Chao, chicos, los esperables. Chao, chicos, los esperables.